Hola a todos, ¿cómo les va? Nuestro segundo encuentro y estamos acá, eso es muy bueno. ¿Cuántos somos hoy en participantes? Tenemos 26 récords para nuestra región. Bueno, definición de los objetivos y de la población. Esto es básico en cualquier estudio de investigación. Fundamental definir los alcances de este estudio, y no es menor en esto, vamos a ver que el planteo de los objetivos es fundamental, porque nos va a definir todas las principales cuestiones que vamos a tener que tener en cuenta de acá en adelante. Los objetivos estos, no estamos hablando de nada naturalmente complicado, estamos hablando de algo que sea viable, que sean claros y que sean coherentes, entre los objetivos generales y los objetivos específicos de una investigación de hotelería. En este caso, para hacer esto lo más dinámico posible, nuestra lógica de esta presentación es hacerla bastante a través de un ejemplo. Un ejemplo que proponemos, entonces un planteo de objetivos con una encuesta de ocupación hotelera, cuyo objetivo general, obviamente, es conocer el nivel de actividad de los alojamientos turísticos de una provincia, que podríamos llamar la provincia sur, durante el mes de febrero de 2021. Conocer la actividad. Para ello, tenemos un conjunto de objetivos específicos. Cuantificar la cantidad de pernoctes en establecimientos hoteleros y para hoteleros. Ya estoy definiendo, como ven acá, un poco más preciso la unidad de la que estamos hablando. Estimar la ocupación. Un segundo indicador. Y bueno, obviamente no va a ser objetivo de este ejemplo, porque si no sería muy largo, pero en una encuesta normal uno podría tener otros objetivos específicos. Digamos, que los tiene la EOH Nacional, después nos contará Mariano los detalles. Pero, por ejemplo, precios, habitaciones ocupadas, personal empleado, son otros objetivos específicos que podemos tener dentro del marco del relevamiento. Obviamente, estos planteos objetivos tienen que tener muy claro qué cosa, mejor dicho, del planteo de los objetivos, de qué se desprende. Y se desprende con claridad la población bajo estudio. O sea, el enunciamiento de los objetivos y de los objetivos generales y específicos derivamos sí o sí la población bajo estudio. Población que a veces parece re sencilla, digamos, de establecer. Pero vamos a ver que los elementos de la población a veces tienen su vericueto, digamos, que a veces no es tan fácil o tan trivial, tan elemental la forma de definirlos. Una población bajo estudio, digamos, tiene distintas cuestiones. Por ejemplo, obviamente, lo primero que tenemos que establecer es la unidad de análisis de esa población. La unidad de análisis son los elementos a ser estudiados. Que en una encuesta de este tipo, una encuesta de ocupación hotelera, o cualquier otra encuesta, pueden ser más de uno. Hay que tener en cuenta que uno puede estudiar en el mismo operativo distintas unidades de análisis. Por ejemplo, los establecimientos propiamente dichos, atributos sobre estos establecimientos, sobre las plazas, que es muy común, o sobre, por ejemplo, las habitaciones. Para ponerles un marco de una encuesta, la más conocida de la Argentina, que es la encuesta permanente de hogares, la que estudia el empleo y desempleo, en el mismo operativo estadístico, la encuesta tiene distintas unidades de análisis. Por ejemplo, serán, no sé, en la encuesta de hogares son las personas, que nos interesa si están empleadas o desempleadas, y distintas características, pero también nos interesan los hogares, y podemos hablar, a partir de la encuesta permanente de hogares, de los hogares argentinos, de distintas cuestiones, el ingreso familiar del hogar, hay distintas variables de atributos que se dedican al hogar y no a las personas, o, mejor dicho, a las personas de última, es un atributo que deriva del hogar. Y también, por ejemplo, tiene como unidad de análisis las viviendas. Podemos saber las características básicas de las viviendas, etc. Bueno, una encuesta de ocupación hotelera, básicamente los establecimientos, las plazas y las habitaciones van a ser nuestras unidades de análisis. Como se fijaron, como vimos, el planteo de los objetivos tiene mucho que ver con la definición de las unidades de análisis que vamos a tener. No solo unidad de análisis, sino que los objetivos también nos definen claramente la geografía, la cobertura geográfica que vamos a tener en nuestro operativo. Y también la cobertura temporal. La cobertura geográfica, nosotros recién hablábamos, en tanto en el objetivo general, es conocer la actividad de los hoteleros en esta localidad sur, en esta provincia, perdón, sur. Entonces, por lo tanto, incluye toda la, en este caso, todo el territorio provincial. Por supuesto, podríamos tener otros objetivos, como ser cuestiones regionales, o locales, etc. O dentro de una cobertura provincial, tener como objetivos específicos ciertas aperturas regionales, por ejemplo. Y ya los pasaríamos a los objetivos de los objetivos generales, en objetivos específicos. Obviamente, después las encuestas también tenemos que definir, en esta encuesta está definida en su objetivo, en este ejemplo que estamos viendo, es la cobertura temporal. Las encuestas básicamente pueden ser continuas, cuando su muestreo se hace a lo largo, digamos, su investigación, no tiene paradas en el tiempo, se hace de forma continua en el tiempo. Podrían ser puntuales, en turismo, por ejemplo, este tipo de operativos, generalmente se hacen, o muchas veces se hacen en las temporadas, estivales, invernales, luego tenemos, no se hace más el operativo, y vuelve a aparecer en el mismo periodo del año pasado, etc. La encuesta permanente de hogares, por ejemplo, hace muchos años, se hacía en mayo y en octubre. Entonces teníamos estos dos indicadores. Hoy tenemos una encuesta continua, estamos todo el día en campo, el INDEC va en la encuesta de hogares, muestrando. La EOH va a contar Mariano, que es una encuesta continua también. Estamos todo el tiempo en campo haciendo la encuesta, no hay baches temporales. Bueno, puntual es cuando se hace de alguna forma regular, y específica es cuando ya elegimos algún punto en el tiempo, por ejemplo, una fiesta, un periodo especial turístico que querremos medir, etc. En este caso, nuestro ejemplo, hay una clara unidad de análisis, que estamos hablando de las plazas, de los establecimientos. Porque dijimos, nosotros queremos averiguar, las variables que queríamos anembrar, era la tasa de las pernoctaciones, o sea, las plazas ocupadas, y la tasa de ocupación de las plazas. Y es una encuesta geográfica definida en la provincia sur, en sus dos localidades, que ahora vamos a ver. Y después tenemos una cobertura temporal, que en este caso es una encuesta puntual, digamos, o perdón, específica, si se quiere, porque en este caso solo la definimos para el mes de febrero de 2021. En este sentido, volviendo al ejemplo, entonces hemos definido, o podemos definir nuestra población bajo estudio. Va a ser nuestro objetivo. Y básicamente es, nosotros en esta provincia, tenemos la suerte, no como ustedes, de que solo tenemos nueve establecimientos hoteleros, cinco en la provincia sur, dije, bien, perdón, cinco en la localidad roja, y cuatro en la localidad verde, con esas categorías hoteleras. Esos son los nombres de los establecimientos, se llaman Hotel A, B, C, D, E, F. Y entonces, nuestro objetivo era, como siempre, conocer el nivel de actividad de los alojamientos en esta localidad, en esta provincia sur, en el mes de febrero, y queremos ver los pernoctes y la tasa de ocupación. La unidad de análisis, entonces, está claro que son las plazas, porque así nos lo definen nuestros objetivos, mensuales, porque estamos hablando de febrero, con cobertura, ya lo dije, provincia, y cobertura temporal el mes. Entonces, si nosotros, digamos, básicamente lo que querremos decir es, lo que necesitamos es, cuántos, digamos, cómo definimos los elementos de esta población. Ah, bueno, yo tendría que agarrar al Hotel Sur, perdón, al Hotel de la provincia sur rojo, no sé, el Hotel A, y decirle, llamarlo, decirle, bueno, cuáles fueron, llamarlo, o entrevistarlo de alguna manera, y decirle, bueno, cuáles fueron las pernoctaciones que tuvo, y la tasa de ocupación que tuvo durante el mes de febrero. Y eso está muy bien. Si pudiese hacer eso, nosotros, y hacer eso en cada uno de los nueve, de los nueve establecimientos que tenemos, nosotros podríamos, entonces, definir, así como está, la población bosco estudio, con nueve elementos. Ahora, ¿qué pasa si, dado la tecnología con la cual hacemos la encuesta, las posibilidades que tienen los hoteles de respondernos, dado la propuesta que le proponemos en el relevamiento, los hoteles no pueden respondernos por el mes completo? Por ejemplo, si yo lo llamo telefónicamente, es muy probable que, si me atiendo a un recepcionista, yo le pregunto, hola, al fin de mes, lo llamo el último día del mes, le digo, hola, ¿cómo te va? Por favor, dígame las pernoctaciones, o las plazas ocupadas, que tuvo su hotel A, durante todo el mes de enero, y el tipo, durante todo el mes de febrero, ¿no? Estoy llamando el primero de marzo. Y el hotel me va a decir, mira, el tipo este me va a decir, no sé, mandamos un mail, porque es imposible que yo lo sepa acá y en este lugar. Podemos hacer ese tipo de cosas, podemos mandar un formulario, podemos mandar un mail, y preguntarle el mes completo. Así, de hecho, se hace el OH, y entonces tenemos nueve elementos de la población. Pero si la técnica, con la cual usamos la encuesta, no quiero decir, la técnica no lo asocio solo a la forma de entrevistar, ¿no? Que es un poco más completo que eso, ahora lo vamos a ir deslucidando. Pero si la técnica, ni la tecnología que me permite hacer esta encuesta, por ejemplo, yo puedo abordar, con el hotelero, la tasa de estas pernoctaciones, o la tasa de ocupación en plazas, a niveles semanales, porque no me puede responder, a niveles mensuales, porque no lo tiene, no lo sabe, o porque yo tengo interés de hacerlo de otra manera, para que el tipo no me responda al mes, y no se sienta, no sé, investigado, que lo vamos a investigar por así. Por ejemplo, España, en un comentario, España muestrea por semana, y no por mes completo. O sea, tiene un diseño más parecido a este, que al primero. Entonces, lo que yo quería decir acá, y rápido a este punto, es que ahora la unidad de análisis, ya no es más las plazas mensuales. Ahora la unidad de análisis, son las plazas semanales de los hoteles. Y por lo tanto, haber cambiado la unidad de análisis, hace que ahora, en vez de tener nueve elementos de la población, tenga 36 elementos de la población. Ahora, cada estrellita, cada pernoctación, de una semana en particular, de un hotel particular, va a ser un elemento de la población. ¿Y qué pasa si, y esto es muy recurrente, en las encuestas, en la estrategia de encuestas telefónicas, en la provincia, es que nosotros, la unidad de análisis, sea las plazas, y por lo tanto, si está ocupada o no ocupada, sería la población, o el volumen de plazas, si está ocupada o no ocupada, digo, serían las plazas ocupadas, diarias, que tienen los establecimientos hoteleros. Le hemos cambiado, o sea, en el mismo ejemplo, y con la misma unidad de análisis, perdón, con el mismo objetivo, nosotros podríamos tener, distintas formas, de presentar los elementos de la población. No presentar, sino, depende de la unidad de análisis, vamos a tener distintas, enfrentarnos, a distintos elementos en la población. Nosotros estamos tratando de decir, a partir de este relevamiento que tengo, a partir de esta estrategia de relevamiento, cuáles son las unidades de mi población. Bueno, entonces, si yo tengo una tecnología que me permite un análisis de las plazas diarias, de los hoteles, voy a encontrarme que con solo nueve hoteles en mi provincia, en dos localidades, voy a tener 252 elementos de mi población. ¿Me quedé trabadito o estoy bien? ¿Se escucha? Escucha, Ro, bien. Gracias. Muy bien. Me voy a tomar un minuto en este momento, que me parece muy bueno hablar de las filas, de ese, de las, digamos, de las filas, de ese padrón, de esta lista que habíamos visto recién, que en definitiva son la cantidad de establecimientos que tiene la provincia, localidad, o país, de lo que estamos hablando. Obviamente, el padrón es de, digamos, nada, es de enorme utilidad en este tipo de operativos, porque básicamente va a ser el marco muestral para la selección, ¿no? Del cual vamos a sacar la muestra. Es el marco, y tenemos que tener, digamos, en principio, todos los elementos de ese marco bien establecidos. Es muy importante, como verán, tener un sistema de actualización de ese padrón, con alguna regularidad, en lo posible, en lo posible, este, ahí vi a alguien sacando fotos de las filminas, esto va a estar, digamos, después vamos a colgar las filminas en el foro, y después van a estar igual en un lugar, en capacitación del Mintour, donde pueden bajar todo esto, más los audios, y compañía, así tienen todo esto disponible para otros momentos. La actualización, la actualización del padrón es sumamente importante, obviamente, detectar las altas de establecimientos, las bajas, las bajas pueden ser definitivas, o sea, un establecimiento que deja de ser hotel para ser otra cosa, mientras que también tenemos bajas temporarias, las bajas temporarias son sumamente más complicadas de medir, muchas veces no se miden en el marco del padrón, ojalá, en las localidades chicas es probable que esto pueda ocurrir, en las localidades más grandes, obviamente, generalmente, las bajas no son registrables en padrones y no son susceptibles a ser estimadas en el marco del operativo estadístico. Bueno, finalmente, también no solo hay que actualizar o tener información de las altas y bajas de establecimientos en forma regular, sino que también de la actualización de las plazas y habitaciones disponibles de cada uno de los establecimientos, porque obviamente cuando se inscriben tienen un número de plazas y después, digamos, para alguna razón van a tener, digamos, establecimientos que han pasado mucho tiempo desde que se inscribió, obviamente van a tener mejoras en sus edificios, etcétera, o reestructuraciones que van a cambiar, van a disponer nuevas habitaciones o nuevas plazas o reducirlas, qué sé yo, pero bueno, sea como sea, tenemos que tenerlo actualizado. Y finalmente, un punto importante para la armonización de los padrones es el tema de la cobertura. Todos tenemos, digamos, eventualmente podemos pensar en distintos tipos de cobertura. Están los hoteles que están habilitados comercialmente, que es básicamente los que están habilitados, en este caso estoy diciendo por la unidad de, por la administración federal de impuestos, federal o provincial, ¿no? O sea, digo, yo tengo un establecimiento y me voy y me inscribo en AFIP. Después, un segundo trámite generalmente es la categorización en la provincia. Sobre todo cuando armo un nuevo desarrollo hotelero. La categorización, muchas veces nosotros como estadísticos de la provincia tenemos acceso a este segundo y no al primero. O sea, sabemos los hoteles que están categorizados pero muchas veces sabemos que hay hoteles que están habilitados al menos desde el punto de vista de impuestos y que están funcionando como hoteles y no los tenemos dentro de los categorizados o lo que llamamos homologados por la propia provincia. Eso es un punto. Y después tenemos los hoteles no habilitados que pueden ser mismos los informales propiamente dichos. O sea, aquellos hoteles que aún siendo colectivos residenciales, me imagino hoteles chicos pero los hoteles grandes siempre tienen habilitación comercial. Chicos, no están habilitados comercialmente para operar como establecimiento de hoteles. O sea, son hoteles en negro y después por otro lado tenemos todo el conjunto de establecimientos privados de alquilar ya sea a través de inmobiliaria o Airbnb que explotó la oferta de este tipo que dispuso en el mercado una forma eficiente digamos de poder ofrecer en el mercado este tipo de establecimientos. Obviamente y en todo lugar se recomienda que los padrones sea una que sea digamos que se recomienda que la construcción de padrones que sea algo colectivo porque muchas veces digamos trabajar ahí en conjunto con los municipios es muy importante porque los municipios podrían tener información insisto sobre por ejemplo algunos hoteles que si bien están habilitados comercialmente no están categorizados por la provincia obviamente la mayor cobertura de los padrones es deseable y por lo tanto trabajar entre nación provincias y municipios en la construcción de estos padrones siempre es una gran una gran novedad después en la próxima semana cuando veamos algo de registros administrativos siempre queremos tener novedades sobre este tema bueno finalmente este tipo de operativos tenemos digamos o requieren distintos recortes en función de digamos de estos padrones y las distintas categorías hoteleras en general en general los operativos de ocupación hotelera están dirigidos a un conjunto de establecimientos y no a todos los establecimientos de alojamiento turístico básicamente en Argentina y en casi todo el mundo nos dedicamos a la primer parte a los hoteles a los apart hoteles a las soterías a las residenciales a los hostels a las cabañas las cabañas bungalow van a ser objetos de estudio en el marco en estas encuestas hoteleras es menos frecuente en Argentina no en España sí y está bueno entrar también al Instituto de Estudios al Instituto Nacional de Estadística de España porque tienen así como tienen la encuesta hotelera con estas categorías hoteleras como nosotros en campo también están haciendo relevamientos a digamos otras formas de alojamiento como es el turismo rural el camping los albergues o inclusive los apartamentos de alquiler turístico que es un tema digamos que es tiene naturaleza distinta de abordar y generalmente no se hacen en el marco de las encuestas tradicionales de encuestas de operativos a hoteles y finalmente tenemos lo que podemos llamar a los establecimientos donde no pagos como las segundas viviendas de los propios hogares o las viviendas de familiares y amigos donde allí no hay relevamientos de ocupación hotelera no hay relevamiento de ocupación hotelera no porque no son hoteles pero no hay relevamiento de ocupación de alojamientos en esos casos generalmente el mundo los deja fuera no hablamos no hay nadie que hable de las segundas viviendas de los hogares ocuparon al X% o tanta ocupación en plazas sino básicamente cuando hablamos de ocupación y cuando hablamos de este tipo de operativos hablamos de los establecimientos que son colectivos y básicamente hoteleros y parahoteleros muy bien desde acá más el ejemplo que vamos a elegir que creo que era el que más se condice con digamos el más interesante o el que más se condice con la provincia que igual podría ser cualquiera de los tres posibilidades que vimos antes pero es el caso donde nosotros nos enfrentábamos a digamos a una unidad de análisis que era por nuestra tecnología digo eventualmente encuestas telefónicas a los hoteles o a los hoteles le podríamos preguntar la ocupación y las pernotaciones del día o el del día anterior pero básicamente diarias no le puedo preguntar toda la semana porque la persona que me entiende sería imposible que me la responda digamos o si es posible igual imaginemos que es imposible o por lo tanto le voy a preguntar el día entonces mis elementos de la población van a ser el último cuadro con todas esas crucecitas que hablamos de las 252 crucecitas esta es la población nueve hoteles que me enfrento a 252 elementos en mi población imagínense que en una localidad perdón en una provincia la más chica del país debe tener más o menos no sé no está Guadalupe no está acá pero debe tener alrededor de como mínimo 200 hoteles y ni te digo obviamente las más grandes me refiero a que solo tiene excede los 400 hoteles le explico a ustedes con lo cual si yo tengo 200 hoteles y tengo que llamar o sea los 28 días que es el mes más chico enero porque tiene nada más que 28 días sería más o menos 3 por 2 6 serían 6.000 elementos en mi población en la población más chica en una en una provincia más chica tengo al menos 6.000 elementos en mi población con lo cual obviamente enfrentarme a 6.000 puntitos a atender de alguna manera es una cuestión complicada entonces ya ahí digamos mirando ese mapa de puntitos se digo che ¿qué hacemos? ¿hacemos un censo o hacemos una muestra? obviamente digamos ambos tienen pros y contras el censo como positivo obviamente no existen errores estadísticos yo voy a ir y voy a entrevistar y voy a voy a voy a relevar a todos los elementos de la población elementos de la población por otro lado tiene una gran simpleza que por eso muchas veces es utilizado desde el punto de vista metodológico digo pensarlo está fácil vamos a todos obtenemos los resultados los procesamos y tenemos los resultados o sea quiero decir no está atrás cuestiones de diseño etcétera etcétera muestrales que se nos puede complicar obviamente ahora empiezan los rojitos mayores costos no es lo mismo obviamente relevar no sé es decir la provincia más chica si la tecnología me permite un relevamiento diario relevar 6.000 elementos de mi población básicamente lo que estoy diciendo es llamar todos los días a todos los hoteles para preguntarle las pernoctaciones y la ocupación si las plazas están o no ocupadas todos los días de los 28 días de febrero a todos los hoteles de mi población como verán eso uno se agarra la cabeza y dice ah era pelolata estamos listos eso es un trabajo definitivamente costoso seguramente necesitamos si no todos más recursos aún de los que tenemos disponibles en nuestra propia Secretaría de Turismo Oficina de Turismo y bueno y después tenemos una gran contra que es como ustedes habrán escuchado en todos los censos que se hacen en todo el lado del mundo que tenemos los problemas de los errores no muestrales que son no menores digamos los errores muestrales significa che la mitad no me responde la mitad tengo ese problema la mitad no sé qué no consigo no llamo bueno los censos de población es sacar miles de millones de gente de la calle obviamente los censos económicos también bueno en un censo diario de alojamientos imaginen que también va a ser un gran problema encontrar o tener digamos hoy no llamé hoy no pude llamar fue feriado no tengo gente con llamarlo bueno entonces se me acabó el censo entonces incurro en un montón de problemas que no son no muestrales finalmente la muestra como hay muestra del dibujito en vez de atender a todos los elementos de la población me voy a dedicar a algunos los celestitos y los negros quedarán afuera de la muestra obviamente tiene mayor eficiencia en términos de costos menor probabilidad de cometer errores en los muestrales o sea me soluciona primeramente los dos primeros rojos de las cuestiones censales obviamente tengo errores de otro tipo tengo errores de muestreo lo que llamamos ahora ¿por qué? pero Rodrigo ponémelo en rojo si son errores de muestreo tenés razón el único tema es que estos errores de muestreo en determinadas estrategias son estimables son medibles entonces si bien tengo errores uno puede saber o tener una una noción bastante acabada de con qué errores estamos jugando entonces por lo tanto por un lado rojo pero por el otro lado verde entonces gano verde y finalmente digamos y si una muestra mal sorteada una muestra mal hecha pueden conducir a errores sesgados y eso verdaderamente es un problema de las muestras que muchas veces van a atentar contra el propio estudio y por lo tanto es un tema prestarle suficiente atención la literatura más o menos recomienda que si en poblaciones chicas generalmente en poblaciones chicas son menores a 30 elementos nos recomiendan directamente hacer un censo y en poblaciones más grandes a 30 elementos recomienda hacer un ya técnicas de muestreo obviamente todo dependerá también como dijimos en estas encuestas en esta estrategia que veíamos recién fíjense que la misma provincia que puede que tiene la tecnología para preguntar la ocupación y las pernotaciones de forma mensual a los hoteles y éste le responde por ejemplo en ese primer caso que veíamos del ejemplo bueno haríamos un censo obvio nosotros en la encuesta hotelera tenemos un como hacemos utilizamos esa tecnología y le preguntamos a los hoteles el dato mensual de plazas y la ocupación nosotros tenemos las crucecitas del primer ejemplo entonces en localidades con menos de 30 hoteles hacemos censo pero en las localidades más grandes ya hacemos ya empezamos a hacer empezamos a hacer muestras ahora aún en una localidad muy chica cuando decíamos que teníamos esa tecnología de tener que hacer llamados o poder relevar la unidad de análisis era el relevamiento diario fíjense que apenas con 9 hoteles son 252 elementos de la población y por lo tanto definitivamente excepto que tengamos muchísimos recursos aún con 9 hoteles en una localidad ya podríamos estar en condiciones de hacer una muestra bueno muy bien obviamente hacer censo casi que lo vamos a dejar de lado y ahora nos vamos a dedicar a las cuestiones más muestrales estudios por muestreo tenemos siempre básicamente o sea hablamos de dos tipos de estudios por muestreo tenemos los muestreos no probabilísticos que son aquellos donde por algunas razones o circunstancias los elementos de la población las crucecitas de esa población no tienen todas probabilidad de ser seleccionadas ¿sí? o sea algunos elementos de la población por las condiciones en las cuales yo presento el operativo estadístico no van a tener probabilidad de ser seleccionadas ok eso cuando ocurre eso ya decimos que es una muestra no probabilística mientras que una muestra probabilística se destaca al revés que la otra porque todos los elementos de la población van a tener una probabilidad conocida y positiva de ser seleccionadas entonces cuando esto ocurre cuando todos los elementos de una población tienen una probabilidad conocida y positiva de ser seleccionadas nosotros podemos hacer inferencias estadísticas inferencias significa que nosotros no vamos a hablar de la muestra de que sacamos cuando nosotros damos resultados tanto de la encuesta de turismo internacional de la encuesta de ocupación hotelera o de la encuesta de viaje de turismo en los hogares no hablamos de los 2000 casos que entrevistamos para los datos de enero hablamos de los 26 millones de personas argentinas si viajaron o no durante enero no es que damos los resultados de la muestra damos los resultados expandidos a la población o sea hacemos inferencias estadísticas y una muestra probabilística lo que permite es a partir de tomar estos elementos muestrales hablar de la población y no de la muestra en particular no es un estudio de casos como si debería ser en muestras no probabilísticas finalmente bueno obviamente la muestra probabilística un detalle también es que una cosa importante es que la selección se realiza siempre de forma aleatoria sin mediar subjetividad del investigador esto implica digamos de manera aleatoria no significa digamos que haya diseño va a haber diseño nosotros vamos a mostrar digamos aleatoria significa digamos yo puedo hacer bueno eso lo dejo para después yo puedo hacer que ciertos elementos no no lo digo yo puedo hacer que ciertos elementos tengan probabilidad uno de ser seleccionados digamos no implica que todas las crucecitas tengan que estar dispuestas con una digamos lo que estamos diciendo es que todas las crucecitas tienen una probabilidad positiva de ser seleccionadas ahora yo puedo hacer que muchas sean igual a uno o sea yo quiero que todos estos salgan y después seleccionar aleatoriamente un otro conjunto digamos la OH mezcla por ejemplo un diseño de inclusión forzosa en determinados hoteles e inclusión no forzosa por muestra de otro eso no está mal digamos eso es parte del diseño de la muestra lo que sí todos los elementos de una población tienen que tener una probabilidad positiva de ser seleccionadas bueno básicamente vamos a ver a lo largo de hoy los muestreos de los dos tipos de diseño más sencillos que son los muestreos aleatorios simples que se suelen llamar más o los muestreos de tipo sistemático que se suelen llamar como dice ahí no sé y y y básicamente estos son más sencillos porque todas las unidades digamos que sean seleccionadas van a tener la misma la misma probabilidad de inclusión o sea son muestras donde tienen idéntica probabilidad de ser seleccionadas no vamos a jugar con eso hay otros diseños donde sí tienen los elementos tienen probabilidades distintas de ser seleccionados son un poquito más complejos bueno esta probabilidad de selección va a ser n n n chico sobre n grande a ver entonces en virtud de todo de lo que de todo lo que dijimos agarremos agarremos este escenario de que podemos llamar de podemos no digamos de que tengo que digamos mi tecnología da para la unidad de análisis que es las habitaciones las plazas diarias o sea el hotel no me responde mes no me responde semana sino tengo las 256 crucecitas y acá dice que se relevan todos los establecimientos de la localidad pero se tomó la decisión de relevar los días miércoles como representativos de la semana y los días sábados como representativos del fin de semana o sea voy a los días miércoles ya sea el jueves por la mañana o durante el jueves llamo al hotel y le pregunto cuando hago la crucecita es las pernoctaciones y si están ocupadas o no en las habitaciones del lugar donde está marcada la crucecita entonces yo tengo que agarrar al hotel A de la localidad roja y llamarlo no importa el día 4 o el día cualquier día o el mismo día 3 y preguntarle bueno cuáles son las plazas ocupadas que tuviste durante que vas a tener hoy a la noche o que tuviste ayer pero siempre que sea el día 3 el día del relevamiento el día del periodo de referencia de la información perdón y llamo como ven Anaí llamo todos los miércoles hago un censo de los 9 hoteles todos los miércoles y repito ese operativo los sábados pregunta pregunta para Caro ya que estamos Caro esto es un censo o es una muestra no podemos confundir a mí a vos no sé yo tiro Caro y alguien que responde por Caro hay varias Caro debería haber sido otra Caro no es que era la única Caro pero bueno me hice yo igual 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 no importa es discutir esto es un censo o una muestra no bueno muestra de días y alojamientos todos los muestra de días censo de alojamientos ok bien ahí mezclamos todo mezclaste todo estamos bien es así es una muestra de días y un censo de establecimientos es una muestra probabilística o no probabilística de días una muestra ¿cómo? pará una muestra una muestra probabilística o no probabilística de días vos probabilística bueno yo tomé la decisión de relevar los miércoles como representativo de los días de semana y los sábados como representativo de los días de semana ¿alguien tiene otra opinión? ¿alguien dice este estudio que planteé aquí es un censo y no una muestra? yo creo que yo creo que es una estoy de acuerdo con que es una muestra pero para mí con los días es no probabilística porque tomé la decisión de tomar esos días no tienen todos los días la misma probabilidad de ser incluidos claro muy bien cerré no nadie le erró porque dijiste bien es un censo es una muestra de días esa muestra sí es no probabilística estamos de acuerdo pero esto es un digamos a ver mi pregunta digamos aún siendo un censo de hoteles todos están entendiendo implícitamente que la unidad de análisis son los hoteles o las plazas de los hoteles y en este tipo de tecnología con la que nosotros disponemos los elementos de la población son todos y cada una de las crucecitas de este cuadro no son algunas crucecitas de este cuadro entonces cuando ustedes me decían claro digamos los digamos es un censo de hoteles acá el censo de hoteles no digamos es cierto voy a todos los hoteles pero no importa no voy a todas las crucecitas ¿se entiende? no todas las elementos de que definimos tienen probabilidad de ser seleccionados digamos primero como ven no están todos los elementos puestos no están todas las crucecitas puestas yo varias crucecitas ya las eliminé porque solo voy a ir los miércoles y voy a ir los sábados entonces eliminé todas las crucecitas de los lunes martes jueves y viernes y domingos entonces por lo tanto digamos hay elementos que ya digamos están fuera del marco del marco por otro lado este por fuera del marco perdón entonces esto es un censo no es un censo no es un censo porque yo digamos no es un censo porque yo para que sea el censo todos los elementos tienen que ser encuestados tienen que ser relevados y acá no estoy relevando todos los elementos aún que esté relevando todos los hoteles ahora bien mi respuesta es un censo ¿de qué? de los días miércoles y sábados es un censo de los días miércoles y sábados los días miércoles y sábados relevé a todos los elementos de los miércoles y sábados por lo tanto si mi objetivo de estudio era conocer el nivel de actividad de los alojamientos de la provincia sur durante el mes de febrero este diseño no puede ser acorde a aquel objetivo de estudio porque este objetivo de estudio sería acorde con conocer el nivel de actividad durante los días miércoles y sábados ¿se entiende? después podría ser aproximaciones no probabilísticas al mes agarro un miércoles lo multiplico por cuatro agarro los sábados lo multiplico por tres y hago una cosa con eso bien eso es matemática no estadística ¿sí? entonces por lo tanto digamos la conclusión es que este diseño es un diseño no probabilístico ¿sí? donde y no es una muestra no probabilística ¿sí? no es un censo porque no llamé a todas las no relevé todas las crucecitas y es un diseño no probabilístico porque hay elementos de la población que no tuvieron ninguna probabilidad de ser seleccionados el domingo al hotel C de la localidad roja no lo voy a llamar no tengo ninguna probabilidad de llamarlo cero no voy a atender esa crucecita en ningún momento del tiempo entonces un principio fundamental de todo esto es que para sacar muestreos probabilísticos tenemos que tener crucecitas en todos los elementos de una población tienen que tener la probabilidad positiva de ser seleccionados cualquier otra cosa es cualquier otra cosa pero no un diseño probabilístico esto digo para digamos no es que estén mal los diseños no probabilísticos muchas veces lo que vimos anterior quizás sea mejor que otras cosas no estoy bendiciendo los muestreos probabilísticos por supuesto tienen muchísimas ventajas en relación a los no probabilísticos obviamente los que hacemos estadísticas deseamos hacer muestreos probabilísticos pero digamos bueno pero ya vimos bien la diferencia entonces entre lo que era un muestreo una selección un diseño no probabilístico que esto que empieza a ser un muestreo probabilístico donde condición entonces es todos los elementos están en la población uno y todos los elementos tienen una probabilidad positiva de ser seleccionados vamos al tamaño de muestra y si María nos deja después de esto hacemos un cortecito de 10 ¿no? María ¿venimos bien con el tiempo? sí, sí, sí viene bien en un ratito sí 10 minutos vemos esto tamaño de muestra entonces tenemos nuestra localidad tenemos nuestra intención de hacer un muestreo probabilístico tenemos 252 elementos en nuestra población que eran todas y cada una de las crucecitas que teníamos ahí no tengo los recursos ni tengo las chances de poder llamar a los 252 veces o sea llamar a todos los hoteles todos los días para preguntarle la ocupación y las pernoctaciones que tuvieron ocupadas en ese momento entonces digamos tengo la única estrategia que puedo seguir es hacer una muestra tomé los cuidados y los recaudos de tener un buen padrón hotelero o sea los nueve establecimientos son los que hay en la provincia registrados no registrados etcétera etcétera y tengo como mi diseño como mi perdón mis objetivos me lo dicen tengo los 28 días de el mes puestos en las dos localidades en la en todo el territorio geográfico y temporal de la encuesta vamos entonces a el diseño de la muestra perdón al tamaño de muestra digo cuántos elementos de esos 252 tengo que seleccionar tengo que relevar y digamos acá tenemos un cuadrito que nos presenta los factores que influyen en el tamaño de la muestra que hay que tener en cuenta porque los que veamos después van a tener en cuenta con estas cuatro cuestiones una evidente tiene que ver con los subdominios de análisis que quiero analizar obviamente no es lo mismo decir quiero una muestra de toda la provincia para todo el mes de febrero que empezara a decir ah quiero una muestra pero que me diga o que me hable de la localidad ¿cómo se llama? de la localidad roja de la localidad verde de los hoteles de los hoteles y separado de los paroteles y quiero además datos por quincena ok si decimos todo eso estamos pidiéndole digamos en realidad lo que estamos haciendo de los subdominios muestras en sí mismos estamos perdón cualquier cosa estamos haciendo de los subdominios objetivos de estudios en sí mismos entonces por lo tanto estamos haciendo universos de los subdominios eso es otra ahora tendremos que atender cada subdominio por separado independientes y después lo sumaremos como parte de un todo pero ya no es el todo de eso bueno de los subdominios de análisis es importante a la hora de digamos de definir el tamaño de muestra porque nos va a marcar los digamos cuáles son los verdaderos universos de estudios de la población nos va a tener las poblaciones otro punto muy importante es la precisión que requerimos de las estimaciones para ponerlo acá dice es el valor real del parámetro vamos a ponerlo en términos de una diana tengo una diana y yo soy un gran tirador de dardos y tengo el centro de la diana y como estadístico lo que puedo decir es que tan buena digamos ponerle un parámetro para decir che yo quiero que cada vez que tire esa diana le pegue muy cerquita del centro o sea del verdadero valor del parámetro ni cada dardo que estoy tirando es una muestra cada dardo que tiro es una muestra entonces digamos cuán cerca digamos yo como como muestrista como diseñador de esta encuesta le estoy pidiendo que digamos que sea más o menos disperso eso se llama la precisión que se requiere y se mide en términos de un intervalo respecto al parámetro medio bueno a ver si la tasa de ocupación es x% 50% que esté más menos 5 también podría decirle no si es 50% yo quiero que esté en 49 o 51 está fenómeno digamos o sea yo quiero que no le erre más que por eso que esté entre le puedo decir que si la ocupación es 50 que esté entre 49 y 51 o puedo hacer entre 45 y 55 o puedo hacer entre 60 y 6 y entre perdón entre 40 y 60 obviamente estoy abriendo o cerrando el intervalo de confianza es obvio que cuanto más cerradito el intervalo de confianza el tamaño de muestra se va a disparar muy alto ¿no? ese la probabilidad de que cuando yo tire y que mi dardo entre en ese intervalo de confianza lo llamamos nivel de confianza pero es un parámetro que ahora vamos a ver es un parámetro fijo que toma valores para cualquiera generalmente se usa los de 90 95 o 99 ahora vemos un poquito de esto y finalmente el otro factor que tenemos que tener en cuenta y es muy importante es la dispersión de la variable que estoy estudiando la dispersión va a ser un elemento central en en el tamaño de la muestra les voy a dar un ejemplo que me dieron a mí que me pareció espectacular que me dicen bueno porque uno siempre piensa que el tamaño de muestra está muy relacionado con la población que está estudiando entonces me dicen bueno vamos a hacer vamos a hacer un estudio para ver qué comen las vacas ¿no? entonces lo primero es determine o sea nos interesa digamos determina el tamaño de la población o sea la pelota cuántas vacas habrá en el mundo ¿no? y cómo hacemos para sacar una muestra de vacas del mundo era todo un lío ¿no? cuántas vacas el tipo después te termina diciendo pero esperá pensá un poco las vacas comen todas lo mismo comen pasto ¿sí? entonces digamos con una muestra de tamaño uno vos ya podés inferir y tamaño uno soy extremista ¿no? porque nunca podías inferir con una muestra de tamaño uno pero sí con una muestra muchísima recontra pequeña podrías inferir con una gran precisión lo que comen las vacas en todo el mundo ¿por qué? porque todos comen lo mismo entonces si yo quiero estimar cosas que son muy homogéneas tamaño de muestra aunque la población sea recontra hiper infinita la recontra hiper infinita cualquiera bueno que sean muy grandes tamaño de poblaciones muy chicas me cansa ahora si lo que yo quiero estudiar tiene una diversidad fenomenal obviamente aunque si la población sea muy grande me va a pedir tamaño de muestra muy grande aún siendo una población muy chica me va a pedir tamaño de muestra muy grande ¿por qué? porque es tan diversa la cosa que van a estar muchos 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 elementos ¿no? entrevistados para poder dar con la precisión que uno le indique en la precisión y en el nivel de confianza de esa estimación entonces a partir de todos estos elementos que vimos viene la PAM la extraordinaria formulita que dice Rodríguez perdón ¿querés que tomemos un para después ver lo de la fórmula? ya son y cuarto casi cuarto o tomamos un descanso o querés seguir sigo hasta el final de esto y después tomamos y retomo lo dejo presentado y retomamos desde así para que las mentes estén más para despejar ¿te parece? perfecto pero ya que me metí acá digamos bailemos un ratito más digamos que es el digamos el tamaño de fórmula el tamaño de la muestra perdón es una formulita y no me voy a dedicar mucho más a eso porque es reemplazar ciertos parámetros en una formulita que está dada por los libros y están puestas en el manual digamos básicamente para estimar un promedio o una proporción sería la cantidad o sea proporciones son valores no absolutos o sea relaciones ¿no? o sea un promedio ya saben lo que es un promedio una proporción es qué porcentaje de plazas ocupadas hay digamos como las proporciones que van entre 1 y 100 por eso la varianza de la estimación toma un valor la varianza de una proporción es p por q o sea p por el complemento de complemento de p o sea 1 menos p entonces lo que quiero pasar es rápidamente de una fórmula arriba hacia una fórmula abajo que es esa de n grande que es el tamaño de la población por la probabilidad de que ocurra el evento o sea que la plaza esté ocupada por la probabilidad de que la plaza no esté ocupada sobre n grande menos 1 o sea en este caso sería 252 menos 1 por por d cuadrado que d cuadrado es el digamos el d chiquito era el margen de error que decimos o sea yo quiero que mi estimación sea más menos 5 puntos 5 puntos más p que era la probabilidad de éxito por 1 menos p que era la probabilidad de fracaso que es lo que decimos ahí la probabilidad de no éxito que era que era esto conclusión finalmente el z que está dividiendo ahí el d grande es una constante que decíamos que si yo quiero que de 10 muestras de 100 muestras 10 estén con el verdadero digamos que estén en el rango del verdadero valor del parámetro ponele reemplazar eso por 1,64 si querés más más digamos que pegarle más o sea quiero decir de cada 95 de cada 100 muestras 95 le pegue al verdadero valor del parámetro ponele 1,96 si querés que digamos de cada 100 muestras 99 le peguen o sea con aún más preciso ponerle 2,57 reemplazamos esos valores y obtenemos entonces que dado esta población el tamaño de muestras va a tener que ser de 130 digamos no quiero mezclar mucho con eso lo podrán hacer todas las veces que haga falta pero lo que quiero decir es con una digamos dado el tamaño de la población acá tenemos que fijar en una probabilidad de éxito o sea la probabilidad de que la plaza esté ocupada en este caso la máxima varianza en una proporción es cuando P y Q son iguales a 0,5 eso están en los libros por eso lo digo tan rápido pero en la máxima varianza que habíamos dicho que era uno de los indicadores que más me aumentaban en el tamaño de muestra la máxima varianza de una proporción que es cuando P y Q o sea cuando P y Q son iguales igual a 0,5 un desvío un desvío sobre esta media o sea de 5 puntos porcentuales o sea si yo quiero estimar la tasa de ocupación de esta provincia para este mes donde yo digamos con la máxima varianza o sea que yo pienso que la media va a estar la media no digamos que la proporción de ocupación va a ser 0,50 o sea que voy a tener 0,50 de ocupación hotelera más o menos que esté entre 55 y 45 y 55 voy a tener que sacar un tamaño de muestra de 130 elementos o sea saco 130 crucecitas y lo llamo básicamente más bueno antes ok 130 elementos si en vez de hacer una proporción yo quisiese estimar el tamaño el total de plazas el tamaño el tamaño el total de plazas el total de plazas ocupadas que no es una proporción sino es lo que llamamos una estimación de total un valor absoluto bueno en vez de aplicar la otra formulita tenemos que aplicar esta formulita en un diseño simple al azar n cuadrado por s cuadrado los parámetros son los mismos entonces si aplico esos parámetros me da un tamaño de muestra de 166 o sea generalmente cuando estimamos un total como la varianza es mayor a la varianza de la de la la varianza de los totales son mayores a la varianza de las proporciones generalmente me amplía me hace un tamaño de muestra un poquito más grande ahora después volvemos sobre estos elementos pero la idea es los tamaños de muestras son una preocupación pero son son una formulita digo los elementos después uno podría discutir más o menos los elementos que le ponemos esas formulitas pero es una fórmula es una fórmula ya dada por la matemática el problema de nosotros es verdaderamente diseñar los elementos de la población ese me parece que es lo que yo quería más destacar en este nuestro tema es interpretar bien cuáles son los elementos de la población qué cosa es la población de lo que nosotros vamos a seleccionar porque eso está dado por muchas cuestiones básicamente están dados por lo que decíamos es por por los objetivos que nosotros tenemos en el estudio la tecnología con la cual nos vamos a enfrentar porque eso puede ser que el tamaño los elementos de la muestra sean nueve y directamente va a hacer un censo sean treinta y pico y tal vez decida hacer un censo o sean doscientos cincuenta y dos y tenga que hacer una muestra fíjense que eso dependió de la tecnología con la cual yo me puedo enfrentar con los hoteles con siempre en una provincia que tenía nueve hoteles y dos localidades ¿sí? puedo hacer una muestra un censo un coso después insisto podría haber hecho un censo una muestra depende de cómo es la tecnología que yo tengo depende de cómo armamos los elementos de la población y esto finalmente ustedes me dirán che digamos el tamaño de la población depende ¿de qué depende? digamos de estos elementos pero estos elementos que dijimos a su vez dependen de cada una de las variables que tengamos en la encuesta cada variable que tengamos en la encuesta la ocupación las plazas podría decir los precios si pusiese en la encuesta los ingresos de los hoteles los ingresos estoy hablando monetarios lo que sea todas las variables que yo incluya en el formulario van a tener varianzas distintas y por lo tanto todas las variables de la encuesta tienen tamaños de muestras distintos ¿sí? una encuesta la misma encuesta puede tener un tamaño de muestra para una variable y otro tamaño de muestra para otra variable ¿por qué? porque tienen varianzas la variable esa tiene una varianza distinta entre una y otra si yo quiero decir el gasto de los turistas o el ingreso de los turistas son dos tamaños de muestra distintos porque los gastos de los turistas tienen una varianza y los ingresos de los turistas tienen otra varianza pero ¿qué me define el tamaño de muestra de una encuesta? y la variable que definimos en los objetivos y vuelve a los objetivos como relevante para el estudio si nosotros definimos que el objetivo principal de nuestro estudio era la ocupación hotelera entonces con 130 establecimientos en la muestra estamos bien aún sabiendo que las pernoctaciones las voy a estimar con menos precisión de lo que yo hubiera querido si fuese sido mi variable principal ahora si mi variable principal de la encuesta son las pernoctaciones o sea las tasas ocupadas y no la tasa de ocupación yo tendría que haber hecho 166 casos en la muestra y no 130 porque esa era mi variable objetivo el total de pernoctaciones de esta provincia en este mes con esto ya no digo más nada ah digo una sola cosita más para distender esto que muchas veces aún a pesar de los tamaños muestrales hay algo que se llama el costo como restricción dominante que es lo que termina determinando digo casi todas las veces el tamaño de muestras ¿qué es esto? hay una formulita mágica que no es mágica digo uy ¿se escucha? pues me sale conexión inestable muchas veces el tamaño está dado por la plata que nos dan digamos para que generalmente es menor a la necesaria entonces lo que digo es los tamaños de muestras están buenos los calculamos lo sabemos lo tenemos después cuando vamos a la autoridad le decimos bueno entonces dado este estudio dado su variable objetivo su intenciones etcétera necesitamos un tamaño de muestra x que entonces en el operativo nos va a salir 100 y nos van a decir bueno pero tengo 50 así que le voy a dar 50 y el tamaño de muestra será la mitad es así digamos pero es lo que vimos o sea la fórmula mágica para afinar el tamaño de muestra de la teoría generalmente es reemplazada por el sentido común nos valemos de lo que tenemos y hacemos la mejor muestra posible bueno muy bien entonces hasta ahora definimos nuestra población objetivo los 252 elementos vimos sobre qué tipo de muestras podemos hacer discutimos sobre las muestras probabilísticas y no probabilísticas nos seguimos por las muestras probabilísticas entonces por lo tanto una de las primeras iniciativas que tomamos fue decir bueno cuál es el tamaño de muestra dado un conjunto de elementos dijimos dado estos 252 elementos que tenemos en la población cómo nos quedamos con una muestra de ellos y la teoría estadística nos decía que depende de los objetivos de nuestro estudio podíamos elegir un tamaño de muestra dado un diseño simple al azar para una media o una proporción entonces ahí dijimos ah bueno sacamos 130 unidades de esta población o digamos si queríamos un total la cantidad de plazas ocupadas de nuestra perdón que cierro la puerta un segundo bueno entonces si queríamos una población para sacar una muestra de total de la cantidad de plazas ocupadas bueno teníamos que usar otra formulita también para un diseño simple al azar y allí estaba disponible la formulita para reemplazar con sus parámetros que dependían de la digamos de la precisión del intervalo de confianza que queríamos y de la varianza de la estimación nos daba 166 a veces teníamos que entrevistar 166 hoteles ahora la pregunta es ok yo ya sé que tengo que entrevistar 166 ahora cuáles digamos cuáles entrevistas a cuáles voy a buscar entonces para eso necesitamos un procedimiento de selección y el muestreo simple el más el muestreo aleatorio simple es uno de los más sencillos no requiere sí a ver uno de los más sencillos pero también requiere digamos uno de los más complejos en términos de los requerimientos entre comillas que es digamos igual en los sectores hoteleros no es tan complejo porque requiere un padrón completo que muchas veces lo tenemos de todo en este caso sería el padrón completo de toda esta provincia sur que son los básicamente todos los 252 elementos no no solo los 9 hoteles porque son los 9 hoteles recuerden por día y tenemos 28 días entonces son los 252 elementos que los vamos a ordenar acá digamos por supuesto no puse los 252 porque si no no me alcanzaba la hojita pero fíjense que está el hotel A para el día 1 el hotel A para el día 2 el hotel A para el día 3 y así sucesivamente hasta el hotel A para el día 28 después viene el hotel B cada uno de estos podríamos tenerlos como un papelito como una bolilla digamos de nuestro bolillero tenemos 28 veces el hotel A pero para cada día después 28 veces el hotel B para cada para cada día y así sucesivamente con el hotel C D E F y los 9 hoteles que tenía para 28 días una forma que es muy tradicional que vemos en la televisión es meto todo eso en el bolillero empiezo a rodar ese bolillero y sacamos 130 bolillas y vemos que nos da yo en la oficina no tenemos bolillero entonces pero si tenemos la computadora con Excel así que nos dedicamos más sencillamente a la computadora con Excel le podemos agregar a estas columnas a estas filas una columna adicional y el Excel nos brinda una función muy sencillita que se llama aleatorio entonces uno podría poner en esa columna abrir un igual o un más y poner la palabra aleatorio abro paréntesis y cierro paréntesis le pongo un enter y lo que nos vamos a encontrar es que a cada hotel le vamos a asignar un número aleatorio entre 1 perdón entre 0 y 1 ¿sí? el Excel automáticamente nos va a poner un número aleatorio entre 0 y 1 a cada uno de los 252 establecimientos ¿no? lo pongo para 1 lo corro para abajo la fórmula hasta tener los 252 establecimientos con un numerito aleatorio les recomendamos copiar y pegarlos o sea hago copiar la columna y la pego como valor ¿por qué? porque cada cosita que haga en el Excel me va a cambiar me recalcula los aleatorios todo el tiempo entonces estaría no podría o sea estar todo el tiempo recalculándolos que no tiene sentido nosotros lo queremos calcular una vez ¡pum! una vez que tenemos eso copiado y pegado la estrategia sería el procedimiento sería ordenarlos ahora ordeno todos los hoteles ¿no? toda esta esta matriz de 152 filas las ordeno por ejemplo de mayor a menor podría hacerlo de menor a mayor también ¿verdad? que el ordenamiento sea uno u otro no tiene ninguna ninguna cuestión ¿y qué hago? selecciono los primeros 130 filas de esta matriz ordenada entonces por ejemplo acá me salió digamos estos estos por supuesto son los primeros ven que yo lo ordené de mayor a menor entonces el de mayor número me dio 0,96 después 0,95 0,65 estos son los números aleatorios ordené los 252 elementos y me quedo con 130 acá me quedo con estos primeros entonces ¿a quién voy a tener que entrevistar dentro de estos 130 muestras tengo que entrevistar bueno la provincia azul tengo que ir a la localidad verde al par hotel C el día 15 ese día tengo que entrevistarlo también tengo que entrevistar en la localidad roja al hotel B el día 1 y también tengo que entrevistar el hotel verde el hotel F ¿no? de la localidad verde que es un hotel el día 20 y así sucesivamente digamos acá no hay 130 pero para hacer un ejemplo digamos esto es lo que seleccioné ¿sí? la muestra me dijo entonces acá tengo una muestra aleatoria con un procedimiento simple al azar imagínense que hay 130 crucecitas grisecitas o mejor dicho blancas dentro del cuadradito grisecito hay 130 entonces esto va a ser ah este es mi mapa de muestra muestra ¿sí? entonces yo a cada uno a cada uno de esos como dice ahí sencillamente al hotel A lo voy a entrevistar el día 1 lo voy a entrevistar el día 11 lo voy a entrevistar al otro día al 12 cada vez que lo llame le voy a preguntar la tasa de ocupación de ese ¿no? del hotel la cantidad de plazas ocupadas que tuvo y la cantidad de plazas disponibles que tuvo para obtener la ocupación y eso es lo que tengo que hacer ¿sí? y eso es lo que tengo eso es el eso es el procedimiento para obtener digamos dado que tenemos 100 en la muestra el tamaño de muestra como seleccionar de esta población 130 elementos con este diseño que se llama simple al azar antes de criticarlo vamos a ir a otro procedimiento que es el procedimiento sistemático que es parecido al anterior no igual a ver ¿por qué dije eso? digamos vamos a ver este diseño este diseño nuevamente digamos tengo que volver a formar la lista la lista decíamos ¿no? parto de la misma lista donde tengo el hotel al día 1 día 2 día 3 hasta el 28 el hotel B día 1 día 2 desde el 28 el C el D y así sucesivamente los 252 filas con todos los establecimientos para cada uno de los días y por supuesto tengo que digamos tengo un tamaño deseado de muestra que era el de estos 130 para estimar la ocupación con la precisión que habíamos acordado ahora bien estos elementos digamos ya no los puedo meter en un bolillero en este sistema en este procedimiento sistemático lo que tengo que hacer es ordenarlos y lo mejor es ordenarlos bajo algún criterio de interés cuanto más de interés esté en relación a la variable objetivo mejor va a ser la calidad de la muestra por ejemplo voy a ordenar los hoteles acá el procedimiento fue ordenamos los hoteles primero por localidad entonces me va a aparecer toda la localidad roja primero toda la localidad roja ordenar por categoría hotelera o sea me va a aparecer todos los hoteles primero después bueno el establecimiento y el día elegí un método de orden a partir de así una vez que ordeno la lista está ordenada con algún criterio o sea no están todas las bolillas revueltas en un bolillero sino que están ordenadas con algún criterio entro en el procedimiento el procedimiento ¿cuál es? es decir primero digamos enumero los casos ahora le voy a poner 1 hasta el 152 hago una lista un ID para cada uno de los casos luego calculo lo que llamamos el intervalo de selección que es se calcula como N grande que es 152 elementos de la población sobre N chico que era la muestra en este caso son 252 dividido 130 me da 2 redondeando es una muestra grande es una muestra de casi la mitad de la población paso número 3 selecciono con el aleatorio un número entre 1 y el intervalo digamos y el R que es este el intervalo de selección entre 1 y R o sea entre 1 y el y el intervalo o sea entre 1 y 2 por ejemplo acá los metí los 2 o sea son 2 bolillas ahí sí revuelvo la bolilla saco te voy a sacar el 1 el elemento 1 o el elemento 2 sale el 2 entonces sale el elemento ubicado en la posición 2 este será el punto de arranque este ya lo marco al 2 ya lo saqué lo saqué en la muestra y después ¿qué hago? selecciono elementos R más 2 o sea el arranque más dos posiciones ¿sí? el 2 este es el intervalo de selección o sea es desde el arranque dos posiciones entonces el segundo elemento ¿cuál es? el 2 más 2 4 entonces bueno no lo tengo pero el elemento 4 lo saco en la muestra entonces es el 4 ahora sería el 4 más 2 el 6 venga a la muestra el 6 más 2 8 venga al elemento octavo a la muestra y así sucesivamente cuando llegue al final de la lista voy a tener elegidos 130 establecimientos ¿qué ventaja tiene este procedimiento en relación al simple al azar? es que al haberlos ordenado si el ordenamiento es relevante me determina una estratificación implícita ¿sí? o sea voy a llamar va a ser una muestra bastante más proporcional a la población digamos de lo que podría ocurrir en un muestreo simple al azar normal donde yo saco bolillas y bueno me sale lo que me sale ¿sí? todas tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas y bueno saldrán 130 bolillas como salgan acá las 130 bolillas va a respetar cierta estructura poblacional ¿no? entonces es una muestra que está un poquito y entonces lo que estoy haciendo en realidad es aprovechando datos que tengo en el padrón ¿no? que en el simple al azar no lo usé en el simple al azar me metí toda la bolillita no me importaba de la localidad no me importaba el concepto de localidad no me importaba el concepto de hotel o para hotel no me importaba nada me importaba meterlos en nada era como si tuviese nada más que el nombre del hotel y nada más el nombre del hotel y el día listo si yo tengo el nombre del hotel y el día lo único que voy a poder hacer es una muestra simple al azar ahora si yo tengo el nombre del hotel la localidad donde pertenece el tipo de establecimiento del que se trate etcétera ahí podría usar todos esos datos para sacar una mejor muestra mejor diseño si el diseño está probado que si el diseño simple al azar digamos el diseño sistemático mejora mejora la digamos la varianza de la estimación o sea mejora la calidad de la muestra en tanto y cuanto el orden esté en relación a la variable de estudio ese es el diseño también en la estadística nos permite digamos en el marco de los diseños simple al azar o o o o en este marco de selección jugar un poquito con las variables con los atributos que tenemos en el marco entonces podemos hablar un ratito de estrategias de estratos o estrategias de conglomerados que es una estrategia de estrato estrato es cuando yo podría a partir de mi padrón hacer grupos ¿no? de establecimientos ¿cuáles son los criterios para hacer este grupo? utilizar atributos disponibles o sea los criterios utilizo atributos como dije recién que están en el marco los estratos se definen por variables correlacionadas con la variable de estudio eso es muy importante y finalmente y lo más importante de todo es que los estratos deben ser muy homogéneos en su interior y muy heterogéneos entre sí ¿sí? o sea cuando yo busco una muestra estratificada lo que estoy tratando de hacer es separando a partir de los atributos que nosotros tenemos separando esta población en grupos que son homogéneos entre sí por ejemplo no sé les parece que los hoteles cinco estrellas tienen un comportamiento común distintos al de una estrella ¿no? porque digamos apuntan a mercados distintos tienen una estacionalidad parecida tienen no sé cuán bueno tienen distintas características que lo hacen distintos homogéneos entre sí pero distintos entre ellos diría un ejemplo podría ser otro digamos entonces si yo pudiese estratificar digamos ¿no? o por ejemplo las localidades bueno ahora vamos digamos bueno entonces lo que estoy buscando es generar grupitos de elementos que tengan un comportamiento común entre ellos pero distintos al resto eso es lo más importante beneficios refleja la muestra refleja más aún la estructura poblacional pero lo más importante de todo es que nos disminuye muchísimo la dispersión de las estimaciones al mismo tamaño de muestra mejora también muchísimo la calidad de las estimaciones otro me imaginaba por ejemplo Bariloche usa una estrategia de geográfica no es lo mismo estar en el centro de la ciudad que por ejemplo estar alejado de la ciudad claramente esos son estratos digamos yo voy a tomar muestra de cada uno de esos estratos porque los que tienen un comportamiento los que están en el centro de la ciudad tienen un comportamiento que es distinto a los que están ya hoteles más alejados primero se llenan los del centro y después y además los estratos permiten como digamos mejor que el simple alzar es digamos como voy a tomar muestra de sus poblaciones con seguridad esto me permite también quizás hacer alguna bueno entonces volvemos a nuestro mapa de cruces o sea nuestro mapa de elementos de la población y acá hemos definido cuatro estratos en relación a dos variables que creíamos que nos dividían la población bien por ejemplo una es la localidad entendemos que la localidad roja y la localidad verde porque la localidad roja es una localidad de playa y la localidad verde es una localidad de montaña claramente tienen comportamientos turísticos distintos y a su vez en febrero hay mucha diferencia en lo que ocurre en la primera quincena que en la segunda la primera quincena en el estrato uno generalmente van los jóvenes a pasar en la playa y qué sé yo mientras que en el estrato dos va otro segmento digamos de mediana edad no sé cuánto mientras que en el estrato tres ahora los señores más adultos van a la playa mientras que en el estrato cuatro ahora no sé van a la montaña otro segmento es un ejemplo conclusión hemos formado los estratos ahora tenemos 130 elementos en la muestra y tenemos cuatro estratos ¿qué hacemos? y seleccionamos ya sea con un simple al azar o con un método sistemático elementos de cada uno de los estratos ¿cuánta muestra en cada estrato? y bueno la forma más sencilla podría ser es que el estrato tenga el mismo peso la muestra en el estrato tenga el mismo peso que el estrato en la población o sea si tenemos por ejemplo si el estrato uno es un poquito más de no sé 30% de la población bueno que tenga 30% de la muestra ¿sí? ¿y cómo selecciono la muestra entre todos los elementos del estrato? y como ya vimos ya sea un simple al azar o sea meto todos los elementos del estrato en un bolillero y saco esa proporción o hago un sistemático y elijo hago el arranque y elijo no sé n elementos de ese estrato uno que es exactamente igual a la población de la muestra igual al elemento de la población lo mismo en el estrato tres en el estrato dos ese diseño que es un diseño o sea hice un diseño digamos un diseño más con estratos mejora muchísimo la calidad de la encuesta también en la selección de los elementos ¿sí? esto es un diseño por estratos los estratos entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que los estratos en los estratos definidos en cada uno de los estratos vamos a tomar muestra ¿sí? o sea yo defino el estrato tomo muestra de este estrato voy a definir el segundo estrato tomo muestra o sea los estratos en cada uno de los estratos tomo muestra por eso necesito que sean muy homogéneos dentro porque como dijimos si son todas vacas yo con poca muestra en cada uno de los estratos tengo muy buena estimación de los estratos tiene que ver con lo que habíamos dicho la varianza dentro del estrato es muy bajita por eso necesito que sean muy parecidos ¿sí? entonces digamos me permite eso con la muestra tener mucha calidad de estimación conglomerados conglomerados también es armar grupos también usando los atributos disponibles del marco pero esta vez el eje del conglomerado es que sean muy heterogéneos en su interior y muy homogéneos entre sí es exactamente al revés de lo que dijimos de los estratos o sea yo necesito que el conglomerado refleje toda la realidad de la cosa de la cosa que estoy estudiando y que sea muy parecido a otros estratos que sean muy parecidos a otros conglomerados pero que adentro sean muy heterogéneos que adentro tenga todo ahora vamos a ver algunos beneficios digamos porque el estrato básicamente lo que hace es reemplazar y muchas veces se usa para reemplazar al elemento poblacional por ejemplo cuando no tenemos marcos muestrales muchas veces hacemos muestras por conglomerados por ejemplo un ejemplo de eso que le va a hablar Mariano es en la EOH nacional cuando nosotros salimos a hablar de una región nosotros no teníamos una lista completa de todos los hoteles de la región para empezar a seleccionar hoteles ¿qué hicimos? el conglomerado eran las localidades hicimos una lista de localidades que teníamos la cantidad de plazas que tiene la localidad pero no la teníamos por hotel entonces sabíamos que la localidad de X de la localidad patagónica armamos toda la localidad de patagónica con todas las plazas que tenía la localidad patagónica no por hotel entonces a partir de así hicimos una primer selección de localidades bueno ¿qué estamos haciendo? estamos conglomerando o sea estamos seleccionando hoteles pero no a partir de la selección pura de hoteles sino a través de grupos de hoteles ahora ¿cuál es el problema de los conglomerados? se pierde calidad de precisión se pierde precisión en las estimaciones así como los estratos mejoraban la precisión de las estimaciones los conglomerados por el contrario hay pérdida de precisión un ejemplo de esto es entonces yo agarro mi mapa y ahora digo selecciono de manera digamos por ejemplo defino los días de semana como conglomerados o sea entonces yo pienso los lunes todos los lunes o sea el lunes 1 el lunes 8 el lunes 15 y el lunes 22 son un conglomerado adentro de esos lunes tengo todas las crucecitas es un grupo con crucecitas de lunes tengo lo mismo con los martes los miércoles los jueves los viernes los sábados y los domingos tengo 7 ahora tengo 7 elementos en mi población días de semana con todos los hotelitos metidos dentro de eso se selecciona de manera aleatoria o sea con un simple al azar o con un muestreo sistemático en este caso son 7 un simple al azar ponele 2 días de la semana o sea meto en la bolsa 7 días meto lunes meto martes me conozco jueves y viernes meto en la bolsa saco 2 y finalmente una vez seleccionado el día todos los elementos metidos en el conglomerado van a ser relevados entonces vamos a poner esto en nuestro ejemplo meto la bolsa saco 2 sale seleccionado los días miércoles y los días sábados o sea metí la mano en la bolsa tengo 7 elementos en la bolsa tengo lo que se llama lunes martes meto la mano de la bolsa saco 2 sale uno que dice miércoles leo dice miércoles listo los miércoles los vamos a relevar relevo todos los elementos del miércoles y ahora me sale también saco meto la mano de la bolsa saco dice sábado relevo todos los elementos del sábado les parece algo parecido a lo que vimos al principio finalmente que voy a hacer voy a relevar todos los hoteles los días miércoles los días miércoles y todos los hoteles los días sábados pregunta esto es un bueno una muestra ya es 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 un es un en relación al primero que vimos ¿no? esto es un diseño probabilístico o no probabilístico al final voy a entrevistar los días miércoles todos los hoteles de los días miércoles y todos los hoteles de los días sábados ¿es un diseño probabilístico o no probabilístico? ¿Paulino? ¿te animás a decir cualquier cosa no importa digamos nuevamente es no ¿eh? vos ya estás seleccionando dos días antes quería seleccionar todos es no probabilístico fíjense todos los elementos podían haber sido seleccionados ¿podía haber seleccionado el lunes? sí yo metí el lunes en la bolsa no me salió pero el lunes en la bolsa estaba en el diseño anterior en el diseño que habíamos dicho el no probabilístico no había cruces en los lunes ¿por qué? porque el lunes nunca tenía la chance de ser seleccionado porque yo al inicio yo dije ah nosotros seleccionamos los miércoles como representativos de la semana y los sábados como representativos de los fines de semana entonces no había ninguna chance de que el lunes salga ni ningún elemento ninguna cruz del lunes iba a salir en este diseño aún siendo por conglomerados el lunes tenía probabilidad de haber salido no salió pero podía haber salido entonces todos los elementos los 252 elementos de esta población te hago una te hago una consulta que se me plantea así sacando así como vos decís de una bolsa los días de la semana que tendrías que relevar si te sale justo miércoles y jueves o martes y miércoles extraordinario y vos sabés que esos dos días no son convenientes relevarlos dentro de la semana porque te conviene relevar más un sábado y un miércoles como te salió justo ahora ¿qué hacemos? ¿qué dice abajo? es una buena idea conglomerar día de la semana patética digo perdón mala idea es una muy mala idea si a mí me dicen conglomerados hacerme conglomerados ni loco te haría conglomerado por día de la semana exactamente yo meto todos los 7 días de la bolsa me sale el lunes y el martes y mi jefe me echa en 3 minutos estoy fuera de la oficina y yo te aplaudo y yo lo aplaudo claro es una malísima estrategia conglomerar por día de la semana digamos ahora acá el conglomerado está mal hecho lo que digamos que es distinto a que no sea una muestra simple al azar por eso digamos perdón una muestra una muestra probabilística es una muestra probabilística con un mal diseño si a mí me dejaste hacer conglomerado digamos si yo tuviese que conglomerar obviamente prefiero conglomerar por hotel prefiero conglomerar por localidades prefiero conglomerar por otras estrategias que nunca sean días de la semana días de la semana siempre voy a querer un estrato o al menos estratos de como voy a decir lunes, martes, miércoles, jueves que sea un estrato sábado y domingo que sea un estrato obviamente los conglomerados los tenemos que usar muchas veces porque nos reflejan las restricciones de campo que tenemos por ejemplo no tenés gente para llamar todos los días entonces ahí tenemos un problema digamos que vamos a tener que resolverlo con un conglomerado por ejemplo si yo no dispongo de personal todos los días para llamar un simple alzar no puedo hacer puro porque ahí me va a salir lunes, martes, miércoles, jueves bueno yo trataría de que en este tipo de muestras bueno tener posibilidad de tener personal para llamar todos los días pero como vos no podés llamar todos los días a una gran cantidad bueno los conglomerados hay que usarlos digamos muchas veces se usa conglomerados el punto es usarlos bien como vos dijiste perfectamente te diste cuenta es día de la semana y fíjate que los días de la semana me pregunto yo son digamos homogéneos son que había dicho perdón son heterogéneos en su interior y homogéneos entre sí y vos me dijiste no claramente no son homogéneos con los sábados son recontra heterogéneos con los sábados entonces luce más un estrato que un conglomerado luce más que tendrías que usarlo como una estrategia son efectivamente completamente heterogéneos en relación a los otros conglomerados lo que ocurre un sábado es muy distinto a lo que ocurre un martes un lunes un cosa entonces la estrategia digamos era un buen ejemplo para disparar este tipo de cosas es malísima una estrategia de conglomerados por día de la semana sigo porque si no 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 estamos tardísimos bueno esto esto es variables digamos sacando esto variables a relevar en la encuesta obviamente las básicas en este estudio y en cualquier estudio son las plazas ocupadas plazas disponibles habitaciones ocupadas y habitaciones disponibles por supuesto siempre se recomienda consultar por los absolutos básicamente porque todos tendemos a generar modas cuando respondemos por porcentajes ¿no? generalmente digamos que modas quiero decir mira toda la semana estuve al 80% en realidad quizás estuve tres de los y el otro día estuve a cero pero en definitiva laburé como al 80% entonces estuve al 80% entonces tenemos ese tipo de problemas o al revés entonces siempre es mejor en todos los casos preguntar estas cuatro variables o si nos dedicamos a plaza preguntar estas dos siempre plazas ocupadas y plazas disponibles es muy importante y bueno y en el resto podemos preguntar sobre viajeros hospedados la residencia de esos viajeros tarifas etcétera pero también depende del tiempo que le vamos a dedicar a nuestra entrevista en relación a cómo hagamos esa entrevista en una encuesta papel obviamente podemos hacer digamos dedicarnos más tiempo en una encuesta telefónica si le hacemos tardar más de tres minutos no corta el cálculo de los indicadores básicamente es nada es es tener en cuenta que obviamente cuando hablamos de las tasas de ocupación ya sean plazas u habitaciones en las plazas ocupadas en el periodo de referencia sobre las plazas disponibles en ese periodo de referencia las plazas disponibles tienen que estar siempre neteadas de los establecimientos cerrados o sea solo disponible es aquel establecimiento que está abierto y no la ocupó no el que no estuvo abierto que se llama tasa de ocupación bruta pero generalmente no se utiliza porque no es un buen reflejo de la utilización de la capacidad instalada ofrecida en ese momento perdón que eso es lo que eso es lo que nos pasó ahora con COVID y los aforos bueno teníamos un enorme problema porque digamos teníamos básicamente todo el indicador de tasas nosotros en la UAH se resuelve o sea se resuelve nosotros la tasa las habitaciones disponibles forman parte de la estimación parte de la muestra con cerrada temporalmente se expande a la población o sea si la muestra está 50% cerrada la población está 50% cerrada eso se hace por estratos etcétera entonces cerrábamos o sea el denominador de la población también reflejaba una estimación de los hoteles abiertos claro ahí se nos planteaba un tema se nos sigue planteando ese tema nosotros en Neuquén estamos haciendo estamos calculando el factor de ocupación sobre lo que sería el aforo que es las plazas abiertas y sobre lo que serían las plazas habilitadas de ese alojamiento porque el alojamiento en realidad tiene las plazas para ofrecer solo no las puede ofrecer por una cuestión de seguridad ¿no? entonces ¿qué información mostramos? afuera o sea el rendimiento del alojamiento es con lo que tiene habilitado pero en realidad el factor que pudo tener es con lo ¿no? es como un bio ahí no lo que digo obviamente se puede sí es un nos ha generado nuevos posibles indicadores claro un nuevo posible indicador sería digamos a ver el hotel tenés abierto y las habitaciones esas no estaban disponibles ¿sí? entonces por lo tanto uno podría seguir haciendo el indicador sobre habitaciones disponibles claro incluir que digamos él podía ofrecer la mitad de las habitaciones del hotel entre la mitad de las plazas y hacer la ocupación de lo que tenía para ocupar ¿lo ocupó o no? eso es un buen indicador después lo otro es el indicador bruto el bruto decíamos los hoteles digamos acá tendríamos dos brutos digamos dos tasas brutas nosotros trabajamos sobre los dos y tasas brutas de hoteles cerrados claro porque en realidad el rendimiento económico es sobre el bruto del establecimiento porque él no es lo mismo que tener un cierre temporario el alojamiento cerró temporariamente porque él quiso por refacciones lo que sea en el caso de pandemia tenía la posibilidad de ofrecer abrir al 50% claro ahí se me plantea qué número o sea nosotros siempre mostramos sobre el disponible podría haber hecho tres tasas nosotros el OAH seguimos manteniendo la tasa digamos nosotros seguimos manteniendo una única tasa que es sobre la disponible pero podríamos o sea o sea que es con la del aforo claro o sea el denominador tenían las plazas que el hotel tenía habilitadas para vender ah sobre el total habilitado claro o sea un alojamiento si vos no podías tener 100 plazas si vos tenés un establecimiento de 100 plazas y solo podías disponer 50 son las disponibles ah listo está bien sobre lo disponible perfecto bueno finalmente ojo igual con esto por los cálculos ahora vamos a ver los cálculos ambos diseños que vimos fueron diseños sistemáticos por lo tanto lo que habíamos dicho eran que las muestras los elementos de la población tenían la misma probabilidad de ser incluidos entonces están autoponderados se llaman o sea tienen la misma ponderación todos entonces podemos usar las tasas directamente muestrales para usarlas en el nivel de población ¿qué quiero decir con esto? otro de los digamos ¿por qué decimos también pedir datos absolutos? porque muchas veces recuerden y ahora estoy leyendo esta parte la del medio si nosotros preguntamos la tasa de ocupación directo y el primer hotel tiene 15 el segundo 40 10 la tasa de ocupación del día o de las muestras que hicimos 10 establecimientos 20 lo que no podemos hacer es sumar todas las tasas y dividirlas por 10 en este caso nos daría que la ocupación es 29% pero pero no tuvimos en cuenta de que hay una correlación entre el tamaño del hotel y la tasa los hoteles más grandes en este caso estaban más ocupados que los hoteles pequeños entonces por lo tanto en términos de plazas había más plazas ocupadas de lo que nos da el promedio simple entonces por lo tanto en realidad la cuenta bien hecha es sumar la cantidad de plazas disponibles que le preguntamos a cada uno de los hoteles y hacer el denominador las 13.000 plazas disponibles sumar las plazas ocupadas que nos contesta que tuvieron que en este ejemplo suman 606 y la verdadera o la correcta tasa de ocupación de plazas fue 46 por eso decimos a cada uno de los hoteleros cuando los llamamos le preguntamos hola ¿cuántas plazas disponibles tenés en el día de referencia de relevamiento 100 ¿cuántas ocupaste? 15 muchas gracias así sucesivamente en los 10 establecimientos sumamos el denominador y sumamos el numerador y hacemos el coeficiente a partir de allí y nunca como promedio simple de las tasas el trabajo de campo lo podemos hacer de distintas maneras telefónico provincial autoamministrado el periodo de frecuencia cuántas veces vamos a ir llamando al hotel muchas veces nosotros a nación lo hacemos mensual porque tenemos una encuesta que vamos una vez al mes al hotel pero sabemos que los relevamientos locales muchas veces hacemos encuestas diarias este ejemplo que vimos hoy era un relevamiento diario aunque no necesariamente con el periodo de referencia era diario pero bueno después tenemos que ver cuándo hacemos la frecuencia del relevamiento o sea uno puede llamar en cualquier momento para preguntar los días que le correspondía obviamente muchas veces el hotel no te va a responder hace dos semanas estuvo el 50% entonces generalmente cuando hacemos muestras diarias generalmente la frecuencia de relevamiento también tiene que ser diaria y la última filmina es una vez que obtenemos los datos sabemos que nunca vamos a obtener información completa de las muestras siempre es un tema la respuesta y tenemos dos tipos de grandes problemas en todo en este tipo de investigaciones una es analizar y validar los datos que nos ofrecieron los informantes y será un trabajo necesario siempre la detección de casos atípicos las inconsistencias por supuesto en nuestra base de datos no podemos tener que un hotel tiene 100 plazas y 150 plazas ocupadas digo eso es un dato que no es razonable entonces por lo tanto hay que corregirlo de alguna manera porque si no tendríamos estimaciones equivocadas hasta el fin digamos obviamente la recomendación principal es volver a llamar al hotel generalmente ahí hay un error de tipeo o algo es recontactar al informante para decir che disculpame yo tenía notado que teníamos 150 plazas ocupadas pero 100 disponibles entonces no podemos ser que está mal no no eran 150 ocupadas sino que eran 100 eran 50 perdón eran 50 ocupadas y 100 disponibles listo muchas gracias otro de los problemas más importantes es la no respuesta la persona que nos corta la persona que no nos atiende o la que no nos responde el formulario ahí hay distintos mecanismos obviamente así como cuando no conseguimos revalidar el dato tenemos que ir a imputación lo mismo en el tratamiento de las no respuestas muchas veces tenemos que ir a imputación digamos hay tres estrategias de imputación básicas una se llama la ad hoc o buscar un un donante digamos estas se usan en determinadas encuestas sobre todo cuando tenés muchos casos y pocas respuestas que es pocas no respuestas que es digamos determinar elatoriamente el donante uno podría decir bueno todos estos me contestaron y agarro uno al azar y le dono a aquel que no me donó a aquel que no me informó ¿sí? eso es una estrategia conocida muy utilizada tiene sus ventajas tiene sus desventajas también porque el donante es absolutamente aleatorio entonces podría no ser muy parecido a lo cual quiere donar en grandes bases de datos distintas cuestiones otra estrategia podría ser la B que es utilizar los datos históricos del hotel pero ahí necesito tipo panel necesito que el hotel me haya respondido antes para donarse a sí mismo por ejemplo si el hotel el año pasado me respondió por enero y febrero y este año me respondió por enero y bueno la tasa de febrero podríamos decir que hay una relación sacar la relación enero-febrero del año pasado y aplicársela al febrero de este año porque tenemos el dato de enero si en febrero del año pasado fue no sé 10% menos de todas las pernotaciones ocupadas que en enero bueno podríamos que en el mismo día sería que se yo esto si es un panel depende de cómo tenemos la mano y si tenemos datos mensuales con datos diarios esta imputación no sería lógica y finalmente tenemos otra estrategia que es también utilizada que es usar el promedio del estrato digamos acá reunimos todos los hoteles con la misma categoría en este caso son todos hoteles de 5 estrellas y le donamos al hotel de 5 estrellas porque entendemos que hay cierta digamos lógica de parecido entre el estrato y el donde nos falta la información entonces si todos los hoteles tuvieran X cantidad de tasa de ocupación etcétera podemos donarle al hotel faltante esos son los 3 métodos más o menos que se usan generalmente para completar la información bueno con esto los dejo porque ya me excedí como siempre desde el tiempo y vamos con Mariano tú decides bueno antes que nada me presento porque no no lo hice en las exposiciones de la semana pasada mi nombre es Mariano Chuponeri trabajo en la dirección de mercados y estadísticas del ministerio de turismo de la nación hace 7 años aproximadamente y bueno les quería mostrar en esta presentación algunos aspectos metodológicos relacionados con la ocupación hotelera siempre con la mirada puesta en las recomendaciones que vimos en las presentaciones de la semana pasada y en la presentación que acaba de poner Rodri en algunos aspectos generales sobre el relevamiento la encuesta de ocupación hotelera digamos vamos a decir EOH y adelante para y hacer más simple la exposición es un relevamiento que se realiza de manera continua desde el año 2004 continua con la salvedad de lo que pasó el año pasado con la pandemia y los problemas para la realización del campo en los meses de abril y mayo que fue el único momento en el cual en la historia del EOH no se pudo realizar el relevamiento interrumpido lo han coordinado de manera continua entre el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y el INDEC el principal objetivo del operativo es medir el impacto del turismo interno y del turismo internacional en los establecimientos hoteleros y parhoteleros del país para eso se relevan una serie de variables relacionadas tanto con la oferta como con la demanda desde el punto de vista de la oferta desde el punto de vista de los establecimientos vamos a las principales variables que se relevan la ocupación y la disponibilidad de habitaciones unidades y plazas también los viajeros hospedados estas son las principales variables más adelante vamos a ver otras variables que también se relevan y desde el punto de la demanda o sea de los viajeros hospedados lo que vamos a conocer es su su lugar de residencia como ya les mencionó Rodri en el momento de la presentación anterior el EOH es un operativo que tiene una periodicidad mensual que el periodo relevado es la totalidad del mes a diferencia de los relevamientos que se realizan en los días de los eventos provinciales en los cuales se hacen un relevamiento telefónico y se consulta por periodos por días de la semana del mes y el EOH se ha consultado para la totalidad si esto quiere decir que en el grueso de los datos que nos va a ofrecer la EOH vamos a saber por ejemplo cuáles fueron las habitaciones unidades plazas o viajeros hospedados en todo el mes vamos a conocer por ejemplo el día lunes 2 cuántos viajeros hubo hospedados sobre el instrumento de recolección se aplica un cuestionario autoadministrado esto quiere decir que si el encuestador del INDEC en los establecimientos le deja el informante dentro del establecimiento hotelero que debe ser completado y devuelto cuando está la información con la aclaración que desde principios del año 2020 se está realizando se está completando un formulario online en los establecimientos de 4 y 5 estrellas del país en los establecimientos de 3 estrellas de la ciudad autónoma de Buenos Aires en lo que refiere al periodo de publicación de los datos lo mismo se publican 50 días terminado el mes lo que quiere decir que por ejemplo la semana que viene después de 23 se va a realizar la publicación de los datos del mes de julio en lo que refiere a la delimitación del universo que forma parte del OAH en primera instancia se tiene que decir que el INDEC dispone de un listado de un padrón de establecimientos el cual se va actualizando de manera anual a medida que se va a medida que se va brindando información de los diferentes padrones provinciales y el padrón PUNA que manejamos del Ministerio de Deportes y además de manera complementaria el INDEC realiza un relevamiento de campo barrido del campo para dar cuenta de las altas y las bajas del establecimiento cuando se detecta un alta se debe aplicar un cuestionario de registro en el cual se completa se consigue información básica del establecimiento como puede ser el nombre del mismo la ubicación la clasificación las habitaciones unidades y plazas disponibles y la tarifa promedio este listado de establecimientos del cual dispone el INDEC para la EOH se realiza un recorte que es basa en la constitución de su universo la EOH solo va a considerar a los establecimientos hoteleros y parhoteleros dentro de los establecimientos parhoteleros dentro de los establecimientos hoteleros vamos a encontrar las categorías de hoteles de 1 a 5 estrellas a los parhoteles y a los hoteles boutiques en el caso de los establecimientos parhoteleros nos vamos a encontrar con los albergues hostels cabaña búngalos los hoteles sindicales los hospedajes residenciales y las hosteleritas además de cumplir con este requisito de tener que estar clasificados como establecimientos hoteleros o parhoteleros lo mismo tienen que tener una oferta mínima de habitaciones y plazas estos son al menos tienen que tener 5 habitaciones unidades disponibles o 13 plazas disponibles de esta manera en este recorte que se realiza de la EOH algunas categorías van a quedar excluidas y no van a formar parte de su universo por ejemplo los albergues funes veniles las casas o departamentos de alquiler temporal las pensiones campings o alojamientos por hora directamente son excluidos y no son considerados por el EOH porque se asume que tienen un comportamiento que puede llegar a diferir bastante del que pueden llegar a presentar los establecimientos hoteleros o parhoteleros en esta filmina vemos el listado de las 49 localidades que forman parte del relevamiento en la actualidad cuando comenzó la EOH en el año 2004 se relevan 17 localidades que fueron seleccionadas por ser signos turísticos de relevancia en ese momento los resultados de estas localidades solo representaban las localidades esto quiere decir que no se obtenía una representatividad a nivel regional o a nivel total país para lograr esta representatividad a partir del año 2005 se fueron incorporando nuevas localidades se fueron incorporando actualmente 22 localidades nuevas y a medida que fueron transcurriendo los años se fueron sumando nuevas localidades hasta llegar a las 49 localidades que forman parte del operativo en la actualidad ¿Cómo se seleccionaron estas localidades que se fueron sumando en el relevamiento que se fueron agregando a las 17 localidades que comenzaron en el relevamiento en el año 2004? Lo primero que se debe decir es que el marco mostral del AEBACH está constituido por las localidades que concentran el 80% de las plazas de cada región ¿Ve? En este ejemplo este es un ejemplo justicio que ven en el primer cuadro se ven como en una región que tiene 15 localidades se realiza un recorte del 80% o sea el marco mostral en este ejemplo justicio está definido por la localidad 1 hasta la localidad 11 es decir que la localidad 12 13 14 15 que son todas las localidades que tienen una menor disponibilidad de plazas dentro de la región son directamente excluidas del marco mostral y excluidas del universo del OAH esto quiere decir que el OAH no nos va a decir nada absolutamente de las localidades que tienen una menor oferta el universo va a estar constituido por las localidades que concentran el 80% de la plaza de OAH este criterio de delimitación del marco mostral se aplica para 6 de las 7 regiones del país va a suceder esto tanto para Córdoba como para Provincia de Buenos Aires Litoral Norte Puyo y Patagón en el caso de Cava esto no va a suceder porque es una región que está compuesta por una sola localidad la plaza de Cava representa obviamente es absurdo decirlo pero es así representa el 100% de la plaza se viene escuchando bien alguna pregunta alguna duda yo escucho muy bien María perfecto continúo entonces bueno en esta filmita lo que vemos es un ejemplo real de lo que vimos en la filmina anterior que fue la delimitación del marco mostral en la región o provincia de Córdoba en el año 2006 que nos va a mostrar cómo se seleccionaron las localidades que en realidad forman parte de la región Córdoba acá vemos bueno en la primera columna vemos los nombres de las localidades que están ordenadas de mayor a menor según su disponibilidad de plaza y claramente Villa Carlos Paz en el año 2006 concentraba la mayoría de las plazas en Córdoba del 20% y de manera descendente vemos cómo va descendiendo el peso de cada localidad en el total de la región en este caso el marco mostral está definido por la franja que vamos a ver entre Villa Carlos Paz y Miramar que no concentra en el 80% de las de las plazas como les decía en la anterior pero más o menos concentra en el 81% concentraba mejor dicho en el año 2006 el 81% de las plazas de toda la provincia de Córdoba de esta manera todas las localidades que se encuentran por debajo de esta franja que constituye el marco mostral o sea todas las que se encuentran por debajo de Miramar son excluidas del marco mostral y del universo del Ego 8 una vez que se delimita el marco mostral perdón una vez que se delimitó el marco mostral se procedió a realizar una selección de las localidades que iban a formar parte de la mona el método de selección fue con probabilidad de selección proporcional al tamaño esto quiere decir que las localidades que tenían una mayor cantidad de plazas disponibles tenían mayores chances de ser seleccionadas por ejemplo como vemos en este cuadro localidades como Capilla del Monte Villahermoso o La Humbre tenían más chances de ser seleccionadas que San Francisco Los Cocos o Miramar sin embargo el azar determinó que una localidad como Miramar haya sido seleccionada en detrimento de localidades más grandes como Capilla del Monte Coquín o La Cumbre Sobre este ejemplo de cómo se seleccionaron las localidades en el año 2006 en Córdoba hay que realizar la aclaración que la delimitación del marco mostral en esta región se hizo en el año 2006 en la actualidad este grupo de localidades que constituye el marco mostral de la LVH en un dato del PUNA 2020 solo representa al 73% de la plaza es decir que el marco mostral disminuyó su peso con respecto a la selección del marco mostral en el año 2006 y bueno y también les quería porque por ahí bien relacionado esto con la presentación que hizo Rodri uno puede llegar a pensar que esto no es una muestra probabilística porque localidades como Río Tercero Villa Dolores se les asignó un 0% de probabilidad de selección pero en verdad esto no es así no es que a Río Tercero se le asignó un 0% de probabilidad de selección sino que fue directamente excluida del marco mostral de la LVH excluida del universo de la LVH esto quiere decir que dentro de la localidad que forman el marco mostral de la LVH cada una tenía una probabilidad conocida superior a 0 de ser seleccionada por eso la muestra es probabilística una vez seleccionadas las localidades que forman parte del marco mostral perdón que fueron seleccionadas para formar parte del relevamiento dentro de las mismas se debían seleccionar los establecimientos que iban a ser relevados para eso se delimitaron estratos los cuales estaban definidos por las categorías de los establecimientos en el caso de los establecimientos hoteleros se crearon tres estratos uno iba a ser los hoteles de cuatro y cinco estrellas otro el de hoteles de una y dos estrellas y el último estrato es un gran grupo en el cual se reúnen a todos los establecimientos de tres estrellas a los A para hoteles y a los hoteles en el caso de los establecimientos para hoteleros se creó un solo estrato en el cual se incluyen a los albergues a las cabañas a los hoteles sindicales una vez delimitados los estratos se procedió a realizar una selección de los establecimientos con probabilidad de selección proporcional al tema esto quiere decir como en el caso de las localidades los establecimientos que tenían una mayor disponibilidad de plazas iban a tener una mayor probabilidad de ser seleccionados que los establecimientos que tenían menor cantidad excepción este criterio de selección presenta dos excepciones en el debate primero los hoteles de cuatro y cinco estrellas tienen inclusión forzosa quiere decir que para los hoteles de cuatro y cinco estrellas de todo el país se realizó un censo también se realizó un censo en el caso de las localidades que presentaban una disponibilidad de establecimientos inferior a treinta establecimientos esto es algo que vieron en la presentación anterior pero una de las recomendaciones que se da es que cuando la población es chica con menos de treinta elementos lo que se recomienda es hacer un censo en lo que respecta a la información relevada por la EOH las principales variables que se incluyen dentro del escenario son las habitaciones unidades y plazas disponibles por mes y lo mismo para las instituciones unidades y plazas ocupadas por mes información nos va a permitir calcular las habitaciones en habitaciones y en plazas acá en el recuadro no figura pero bueno otra información muy relevante que se consulta es la cantidad de viajeros quedados en el mes en los establecimientos la cantidad de días de apertura del establecimiento que es información fundamental para hacer el cálculo preciso de la tasa de ocupación porque esto nos permite tener la cantidad real de plazas y unidades de plazas y habitaciones que hubo disponibles a lo largo del mes si el establecimiento estuvo cerrado en algún día del mes quiere decir que la oferta se redujo y por lo tanto el denominador se reduce también en el cálculo de la tasa de ocupación también se consulta sobre también se relea información del personal ocupado en los establecimientos esa información está desagredada por categoría de bajo ocupacional el EOH nos permite conocer cuánto ese personal ocupado va a ser escenariado cuánto va a ser temporarios cuántos son contratados por agencias y cuántos son pasantes y también vamos a conocer la dedicación horaria vamos a saber del personal ocupado cuántos trabajan a tiempo completo o sea cuántos trabajan más de 40 horas semanales cuántos tienen una dedicación parcial o sea trabajan entre 20 y 40 horas semanales y cuántos tienen una dedicación ocasional que son todas las personas que trabajan en los establecimientos menos de 20 horas semanales en lo que refiere a la tarifa promedio el EOH permite conocer cuál es la tarifa promedio de la habitación de mayor disponibilidad de los establecimientos y finalmente otra información relevante que vamos a conocer es cómo se distribuyen los ingresos totales del establecimiento según según los servicios de alojamiento en el total de los ingresos en el peso de los servicios de restaurantes de casinos o de espacios alquilados en el total de ingresos generados bueno como les decía al principio de la presentación el INDEC publica información del EOH 50 días y en los informes de prensa se publica información relacionada a los viajeros en los pernoctes la tasa de ocupación en habitaciones unidades y plazas la tasa de ocupación en habitaciones unidades y plazas para los periodos de fines de semana según el EOH los fines de semana están definidos por los días viernes y sábados esta es información que no era explotada por el INDEC y que recién se comenzó a explotar para publicar en los informes de prensa del año 2018 aproximadamente al medio de 2018 se empezó en los informes y también las estadías promedio la información se presenta desagradada por categoría por región y localidad y en este caso de información referida a los viajeros y pernoctes vamos a saber el origen de los viajeros y del Estado cabe aclarar que el nivel de desagregación del lugar de residencia es para los turistas no residentes el país de residencia y en el caso de los países de los viajeros hospedados residentes vamos a conocer la provincia de residencia no se conoce la localidad de la provincia además de el informe de prensa que se publica el INDEC del Ministerio de Turismo y Deporte también publicamos fichas técnicas que son subidas a IBERAP con información similar a la que publica el INDEC y nosotros desde el mes de marzo bueno nosotros el Ministerio de Turismo más o menos dicho desde el mes de marzo subimos a data abierta una serie de recursos relacionados con series de tiempo del EOH la serie de tiempo presentan información que coincide con la información publicada por el INDEC estos son los viajeros y los pernoctes según su origen y por la región de destino las estadías promedio según origen y destino y las tasas de ocupación en plazas y en habitaciones según región y categoría pero además nosotros estamos sumando recursos con información que no está explotada por el INDEC tal es el caso de la facturación total en peso generada por los establecimientos a lo largo de todo el mes o la tarifa media ingreso por habitación disponible en dólares según región y categoría la tarifa media se calcula a partir del cociente entre los ingresos fundados por los establecimientos en servicio de alejamiento y las habitaciones ocupadas en todo el mes y los ingresos por habitación disponible es un cálculo similar solo que en el cociente no vamos a tener las habitaciones ocupadas sino que vamos a tener las habitaciones disponibles también se presentan los datos de puestos de trabajo según región y categoría y los puestos de trabajo equivalentes según región y categoría los puestos de trabajo equivalentes surgen de cálculo un cálculo que hacemos en cual se relacionan los puestos de trabajo con la cantidad de horas trabajadas y se toman como referencia una jornada laboral completa de 45 horas semanales lo que quiere decir que una persona que trabaja en un establecimiento de 45 horas semanales es considerada un puesto de trabajo equivalente en tanto que a medida que se vayan trabajando menos cantidad de horas ese valor va a tender a ser una persona que trabaja 30 horas semanales va a ser considerado 0,66 puestos de trabajo equivalentes porque surge del cálculo del cociente entre 30 y 45 que es la cantidad de horas de referencia que estamos tomando para ir finalizando les quería explicar les quería comentar porque cuando se publica información del EVH o cuando se fue información abierta como hacemos nosotros nos referimos a viajeros hospedados en establecimientos hoteleros y para hoteleros no nos referimos a turistas para eso vamos a retomar algunos conceptos que vimos en la presentación del documento de trabajo número 1 de la semana pasada en el cual se mencionaba que en primera instancia un turista es un visitante que se diferencia de un excursionista porque realiza un pernocteo entonces un turista es un visitante que publicó esta carrera ahora un visitante es una persona que abandona su entorno mismo lo cual implica distanciarse una determinada cantidad de kilómetros con respecto a su lugar de residencia además debe traspasar algún límite geográfico y debe visitar una localidad de destino con una frecuencia inferior a la semanal si una persona visita al menos una vez por semana un lugar de destino quiere decir que ese destino forma parte de su entorno habitual y no puede ser considerado un visitante dentro de él además la visita a ese un destino determinado tiene que tener una duración de estadía inferior a un año si la estadía supera al año quiere decir que esa persona no es un visitante sino que es un migrante y como punto final se tiene que considerar que esa persona no puede ser empleada en una entidad residente en el destino visitante ahora vamos a ver que esta información nos permite conocer la información que se se releva en la en la primera instancia en lo que refiere a la definición del informe virtual como les decía previamente la EOH nos permite conocer el país de residencia de todos los viajeros no residentes que se hospedan en establecimientos hoteleros y para poder también vamos a conocer la provincia de residencia de los residentes en la argentina que están hospedados en estos establecimientos porque no vamos a conocer su localidad de residencia entonces por tomar un ejemplo en la localidad de Rosario nosotros vamos a tener hospedados en los establecimientos una cantidad de viajeros no residentes provenientes de España de Alemania etc también vamos a tener residentes en la argentina provenientes de la Autónoma de Buenos Aires de Córdoba de la provincia de Salta de Tucumán etc ahora también va a haber un grupo de residentes en la provincia de Santa Fe que van a estar hospedados en la localidad de Rosario esto quiere decir que para ese grupo al no conocer el dato desagregado de la localidad de residencia nosotros no vamos a poder saber a partir del EOH cuántos de esos Santa Fe son efectivamente Rosarinos que se están hospedando en la misma localidad donde residencia se puede llegar a pensar que estos casos pueden llegar a ser muy marginales y que son ejemplos muy raros pero eso no descarta que puedan llegar a existir esos casos entonces para este grupo reducido de viajeros hospedados en establecimientos hoteleros y parhoteleros la VAH no nos va a permitir decir si efectivamente esas personas abandonaron o no su entorno de residencia o traspasaron un límite general además hay información que el EOH no nos va a presentar para ningún tipo de viajero resida donde residencia la frecuencia del destino la frecuencia de visita al lugar visitado no la podemos conocer a la EOH lo mismo que la duración de la estadía en el destino tampoco la motivación del viaje es por estos motivos que cuando se analizan los datos del EOH tenemos que referir a viajeros hospedados y no a turistas hospedados en establecimientos toda esta información vinculada a la definición de un visitante a partir de sus abandonos de su entorno habitual la duración de la estadía y la duración del viaje solo se puede conocer a través de encuestas de perfil complementarias que nos permitan conocer cuál es el peso de los turistas sobre el total de viajeros hospedados en los establecimientos hoteleros de determinada localidad no se suele realizar estos operativos pero hay algunos casos yo mencionaba en la capacitación anterior el ejemplo de la ciudad de Salta que es un operativo de perfil de este índole y que le permitió conocer que aproximadamente el 98% de los turistas hospedados de los viajeros hospedados en establecimientos hoteleros de la ciudad de Salta eran efectivamente turistas uno tiende a creer que este porcentaje alto de turistas sobre el total de viajeros se observaría en la mayoría de las localidades y ahora sí para finalizar y no pasarme con el tiempo quería hacer unas aclaraciones con respecto a la comunicación de los datos en este contexto de pandemia tan complejo que vivimos desde el principio del mes de marzo del año pasado en el caso del año 8 puntualmente se presentaron dos problemas dos problemas concretos en primera instancia se dificultó el traslado de los encuestadores a los establecimientos con motivo más que obvio de abril y marzo está estringida la que me llaman los movimientos para limitar la circulación del virus entonces los encuestadores no podían ir a dejar los funcionarios a los informantes de los establecimientos y además obviamente esto es algo que todos conocen la cantidad de viajeros alojados en las presentaciones registradas en los establecimientos hôteleros y paratoleros disminuyó considerablemente si uno toma como referencia un contexto pre-pandemia de hecho hasta la actualidad si uno ve cómo evolucionaron los viajeros y parnoctes si bien hubo una recuperación a lo largo del año pasado y fundamentalmente al comienzo de la temporada estival 2021 seguimos observando valores de viajeros y de parnoctes que se ubican casi a la mitad del contexto pre-pandemia entonces a ver que generarse una dificultad para recolectar datos y al haber menor cantidad de viajeros o formantaciones alojadas ustedes cuando vean los informes de prensa las fechas técnicas publicadas o bien cuando entren a data abierta para descargar los recursos van a encontrar diferentes blancos en los datos por ejemplo van a haber localidades que no presentan información a los resultados o bien van a haber periodos donde directamente información desagregada por región no va a figurar por ejemplo para el año 2020 entre junio de ese año y diciembre de ese año van a ver que no hay datos desagregados por región y que solo se observan datos a nivel total país o también van a haber casos de localidades o regiones que no presentan datos desagregados por categoría el caso más emblemático es el de la ciudad autónoma de Buenos Aires que fue una de las regiones más afectadas por este contexto de pandemia porque gran parte del volumen de viajeros hospedados en sus establecimientos hoteleros eran viajeros no residentes en la Argentina y ante las limitaciones que se aplicaron al ingreso de turistas no residentes quedó en la lona en este contexto también le está costando mucho a recuperarse entonces al tener una menor cantidad de viajeros alojados y de pronunciaciones si ustedes ven la información de cabo no se va a encontrar desagregada a nivel categoría y solo van a tener el total de solo van a poder ver el total de viajeros y de pronunciaciones a nivel total sin ningún tipo de desagregación así que bueno esto es algo que tienen que tener en cuenta cuando empiecen a trabajar con los recursos que estamos subiendo en data abierta en los cuales van a haber vacíos de datos de todas formas hay observaciones en las cuales se está especificado por qué están faltando los datos bueno creo que ya estamos con el tiempo así que en lo que respecta a la EOH y de todo gracias por la atención gracias Gracias por ver el video.